¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy tenemos el unboxing del Moto G6 Play. Este dispositivo que lo probamos en el evento de Motorola aquí en México. Así que pues nada, vamos a probarlo. Acompáñenme. Y bien amigos, vamos a comenzar con nuestro unboxing. Ya tenemos aquí la caja en un color bastante bonito, llamativo verde. Tenemos algunas especificaciones en la parte trasera que ahorita iremos platicando poco a poco en el unboxing. Vamos a retirar nuestra primera tapa. Ya retiré lo que es el sello. Muy importante que tenga ese sello. Bien, vamos a retirar esta tapa y ¡upa! Encontramos aquí el equipo y ¡bien! Se siente algo pesado. Tenemos aquí en color como un negro azulado. Bastante interesante. Además agradece que incluye una funda, una silicona en la parte del equipo. Vamos a dejarlo por un lado. Ahorita lo veremos a más detalle. Veremos qué tenemos en la caja. Qué más hay dentro vaya. Retiramos esta segunda tapa. Y encontramos lo que es la llave para acceder a la SIM ISD. Además encontramos aquí los manuales de usuario. Y ok, encontramos aquí el cargador. Que se agradece que tenga Turbo Power. Aquí dice Turbo Power. Se agradece muchísimo. Que ya en la versión G6 Play. Pues incluya este añadido de Turbo Power. También encontramos aquí lo que es el cable de datos. Importante. Y bien amigos, ya tenemos aquí el equipo para verlo a más detalle. Como ven, tenemos esta típica Mica que traen todos los equipos nuevos con características. El primer apartado es que contamos con 4000 mAh, una cifra bastante buena, razonable, para el consumo de batería. En la parte trasera encontramos una cámara de 13 megapíxeles acompañada con su flash, además de su lector de huellas. En la parte frontal encontramos su cámara de 8 megapíxeles, al igual también con su flash. Y encontramos una pantalla de 5,7 pulgadas con relación de 18-9, o sea con full vision, para tener una mejor experiencia en la pantalla, que además también es full HD. Contamos con un procesador octa-core a 1.4 GHz, acompañado también de 3 GB de memoria RAM. También una cifra bastante buena, que yo considero que vas a poder correr tus juegos de alto rendimiento sin mayor problema. Contamos con un almacenamiento de 32 GB, que también está bastante bien para guardar todos tus juegos, aplicaciones, etc. Y bien amigos, este fue el unboxing, espero que les haya gustado y sin más que decir, yo me despido. ¡Hasta luego!